Muy buenas tardes amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa, estamos iniciando una semana más, por cierto la última semana del mes de enero, lunes 28 de enero. Si usted no lo sabía, todo el mes de enero se dedica al adulto mayor y Salud TV va a dedicar toda la semana a la salud del adulto mayor. Precisamente este día hablaremos de la administración de medicamentos a nuestros abuelitos, lo que comúnmente conocemos en medicina como polifarmacia. Veamos la cápsula y luego les comento con qué especialistas contamos este día. Cada año cerca de 1.5 millones de errores en la toma de medicamentos acaban en miles de muertes en una población en que el 90% de los individuos a partir de 65 años toma medicinas diarias y casi la mitad de ellos consumen cinco o más fármacos. No es de sorprender que los adultos mayores presenten la mayor susceptibilidad a complicaciones por exceso de estos medicamentos y que afecta sus actividades cotidianas. El proceso de envejecimiento puede modificar el comportamiento de los medicamentos en el organismo si se compara con el adulto joven. Este hecho implica que hay que tener precauciones especiales en los enfermos ancianos a fin que los tratamientos farmacológicos sean seguros y eficaces. En el adulto mayor pueden padecer diferentes enfermedades agudas y crónicas al mismo tiempo. Este hecho puede condicionar la necesidad de tener que utilizar diferentes fármacos a la hora. Es bien conocido que cuando ocurre este hecho el riesgo de que se produzcan interacciones o reacciones adversas medicamentosas aumenta. Los medicamentos se comportan en las personas mayores de manera diferente que a las de la población más joven y por eso se debe tomar en cuenta diferentes factores para no tener complicaciones. Ahora en Salud TV abordaremos el tema junto a nuestros especialistas. Muy bien, ¿con quiénes contamos este día en el set? Bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo al doctor Mauricio Palacio Marchesini, él es neurólogo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, gracias por la invitación, siempre aquí colaborando con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. También experto en gastroenterología nos acompaña este día el doctor Raimundo Sandoval. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias y buenas tardes al público. Es un gusto estar nuevamente hablando de este interesante tema este día. Bueno, y nos acompaña especialista en la tercera edad, geríatra, la doctora Ana Elsie Bondanza. ¿Cómo estás, Ana Elsie? ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes a todos los celebrantes. Esperemos, podemos resolver más de algunas dudas que tengan ustedes. Muchísimas gracias a todos los tres por su tiempo. La verdad es que en el mes en el que se celebra, pues, el adulto mayor en general, ¿verdad? Nosotros como Salud TV, durante toda la semana queremos hablar sobre temas relevantes, todo es relevante en cuanto a la salud y al cuido de los abuelitos, pero hay una situación en especial que realmente creo que es importantísimo que sea la primera que, 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 de la que hablemos, y es la administración de medicamentos a nuestros abuelos o a la tercera edad. ¿Por qué? Yo pienso que definitivamente es importante porque se llenan, tal y como lo decía la cápsula, se llenan de una cantidad de medicinas y no siempre cuentan con un geriatra que comande, ¿sí, Ana Elsie? Así es. Y también que tenemos que tener en cuenta que después de los 60, 50 años empezamos a tener daño, un poquito de alteraciones, tanto en la lengua, en la lengua, en el olfato, en la visión, en la tráquea, en el estómago, en el intestino, entonces todas esas alteraciones tenemos que tenerlas muy en cuenta para administrar de forma adecuada un medicamento. Así como tú decís, después de los 50, 60 años, el paciente se va llenando de medicamentos, de cinco a siete medicamentos y tal vez no sólo sea el medicamento en sí, sino que las dosis fraccionadas que utilizamos para tratar de ayudar a más de algún tipo de desorden que tenga un paciente. Además, tenemos también que tener en cuenta que el deterioro cognoscitivo que se presenta en más de alguno de los adultos mayores, también es como un bastión para poderlo medicar de forma adecuada. También, Elisa, es muy importante que sepamos que los medicamentos vienen en presentaciones totalmente diferentes, pues cápsulas, ahora que están las cápsulas blandas, con líquidos, con aceite, están las cremas, están los analgésicos, están las inyecciones, entonces todo esto tenemos que ver de alguna u otra manera que no incrementen la acción de un medicamento. A veces un medicamento choca con el otro, no sólo de forma gástrica, sino que hay medicamentos también que se ponen de depósito y a los meses, a las semanas de estarlos administrando, empezamos a tener interacción de medicamentos con esos y no sencillamente porque lo estamos viendo ahora o mañana pasado, en los primeros tres días, como muchos decimos. Después del tercer día, usted va a empezar a sentir beneficios. Sí, pero ¿qué pasa también con estos medicamentos? que a la semana, a las dos semanas o al mes empiezan a causarnos ciertos malestares gástricos de la piel, interacciones medicamentosas, sangrados, reflujos, incrementos de la motilidad o incluso el problema que más tenemos con interacciones medicamentosas o que el paciente no duerme o que el paciente duerme mucho. Entonces, todo esto sí está bien claro que sepamos que cada adulto mayor es diferente en su anatomía, en su forma de pensar, en el deterioro cognoscitivo, que puede o no presentar que el familiar siempre esté dispuesto en la consulta médica para entender lo que le queremos manifestar y de qué manera lo queremos ayudar. Ahora sí te voy a decir también otra cosa. Los pacientes que generalmente están habitando con nosotros, estos pueden tener de 5 a 7 medicamentos, pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen de 5 a 7 medicamentos que son ingresados por interacciones medicamentosas? Empezamos a retirar todo el exceso de fármacos y tal vez salen con otros fármacos totalmente diferentes a los que estaba consumiendo anteriormente. Este dato es muy importante y te interrumpo porque también hay otra situación nueva hoy día en la cual afortunadamente se cuenta con servicios de ambulancia y de medicina de emergencia a domicilio. ¿Qué sucede? Muchas veces por alguna de las interacciones medicamentosas o por algún síntoma en específico, el paciente se pone mal, llaman a este servicio médico y lo atienden y muchas veces sencillamente suspenda este medicamento. Lo primero que le dice, ¿qué está tomando? Ah, ok, entonces no, suspenda este medicamento y su médico de cabecera sin darse cuenta y a lo mejor le cambia, no le va a tomar este otro. Lastimosamente pasa y bastante seguido. Sí, sucede bien seguido. Entonces ese es un problema serio y por lo tanto es bien importante que toda la gente que esté en casa, miren, no somos adultos mayores de la noche a la mañana, definitivamente comenzamos jóvenes y vamos llenándonos de medicamentos porque vamos padeciendo de una u otra enfermedad, incluso no solo medicamentos a veces para una patología, sino también vitaminas, ¿cierto doctor? Porque a la gente le encanta tomar vitaminas. Y a veces de forma innecesaria o ciertos tipos de vitaminas que no las requieren en ese momento porque consideran que su estado nutricional está afectado y por tanto yo me voy a ser automedican, eso está dentro de los grupos de medicamentos más que se prescriben, bueno no se prescriben y se autoprescriben. Los pacientes dicen decir voy a comprarte medicamento, le preguntan al dependiente de la farmacia y ese le recomiendo esto y capaz ese es el medicamento que necesita mover más en la farmacia, entonces porque ese nos está vendiendo y ese lo dan sin tomar en cuenta la condición del paciente, la edad que tenga, porque hay ciertos, los requerimientos se van modificando según la etapa de vida que estemos pasando y pues hay ciertos productos vitamínicos que no son iguales, ¿verdad? Según la edad. Y hay una tendencia además de tomarlos como de minimizarlos, que son como inocuos, ¿qué daño le va a hacer una vitamina? ¿Hay una tendencia a verlo de menos? Tanto las vitaminas como los suplementos naturales, que se consideran que no tienen efectos adversos por ser naturales y se también se toma en cuenta dentro de las reacciones adversas a medicamentos, porque tienen farmacocinética y farmacodinamia. Diferente. Diferente. Mauricio, de hecho, la absorción en los pacientes de la tercera edad va siendo más lenta, ¿no? Por lo tanto, las dosis a lo mejor de pronto van, a medida van aumentando en edad, van a ir siendo menores de algunos medicamentos. Sí, esto es, o sea, ya están establecidas las dosis más o menos de qué edad a qué edad, ¿verdad? Deben ser determinadas dosis. Pero como regla general en neurología, siempre hablamos de titulación. No se debe dejar el medicamento a la dosis efectiva más alta de una sola vez. Nosotros solemos comenzar, y más que trabajamos con pacientes bastante mayores, pacientes con Parkinson, pacientes con Alzheimer, pacientes con derrames, que ya tienen cierta susceptibilidad a ciertos fármacos. Ya estamos hablando de cerebros que ya son patológicos, ¿verdad? Entonces, no podemos comenzar con las dosis que normalmente se establecen como útiles. Tenemos que empezar poco a poco, y ahí es donde hay que tener paciencia, porque obviamente el efecto del fármaco va a tardar un poco más en aparecer, pero nos evitamos el que el paciente siente efectos adversos y lo retire, ¿verdad? Entonces, lo ideal, por lo menos en los pacientes desde el punto de vista neurológico, es comenzar con dosis pequeñas, con las dosis recomendadas pequeñas e ir titulando poco a poco hasta que obtenemos un beneficio. No se trata de llegar a dosis estándar, sino que se trata de llegar al beneficio que necesitamos a la menor dosis, ¿verdad? Porque por lo general nuestros pacientes son pacientes de la tercera edad. Y algo que hay que tomar en cuenta, aunque el paciente siga teniendo creatinina, que es lo que vemos como función del riñón, ¿verdad? La creatinina normal es, claro, un paciente con una masa muscular menor va a tener creatinina bajas, pero no quiere decir de que el riñón está normal. Entonces, hay que tener en cuenta de que estos pacientes, la excreción de todos estos fármacos va a estar disminuida, su metabolismo hepático va a estar disminuido por la misma edad. No digamos que tengan algunas otras enfermedades de por medio, que ya tengan cierto grado de insuficiencia renal, cierto grado de insuficiencia hepática. Y lo otro son las interacciones, ¿verdad? Hay que tener en cuenta siempre qué otros medicamentos está tomando el paciente para evitar efectos adversos de los fármacos que nosotros necesitamos dejar. Y precisamente, bueno, cuando regresemos, continuamos hablando un poquito de cómo se va disminuyendo en condiciones normales, sin patología agregada, de qué forma puede ir disminuyendo la capacidad hepática y la capacidad renal de ir metabolizando los medicamentos. Todo eso y más. Al regresar, ahora vamos con Astrid Ávalos a escuchar el avance de TN 21. Ya nos vemos. Estás viendo Salud TV El consumo de muchos, aquí la seguridad social cree que con darle un montón de medicamentos a los ancianos, con eso está remediando el que esté tranquilo, pero eso es psicológico, pero realmente el consumo de eso trae daños colaterales. Usted puede padecer de diabetes, pero después va a aparecer que, ¿quién es el que sufre todos esos medicamentos? El hígado. Entonces, bien, ese es un daño colateral. Ahí estamos mal. Daños estomacales, por ejemplo, renales. Todo el organismo, me imagino yo, ¿verdad? Sí. Entiendo de que si consumís muchos medicamentos, te puede dar un tipo de cirrosis hepática. No es la cirrosis de alcohol o algo así, sino por el exceso de medicamentos. Esa es la enfermedad que yo tengo claro que te da, pero más allá de eso, creo que es la enfermedad que te daría a todos por la automedicación. Puede causar muchos casos de muerte, el consumo de exceso de medicamentos, mayormente los medicamentos que no son aprobados por el Ministerio de Salud. Pues en todos los órganos, me imagino, el hígado, los riñones, los pulmones, porque hay unos medicamentos que abrigan todo eso. Hay unos que sí les ayudan, porque les quitan ciertas partes, pero consumir muchos medicamentos les ayuda a destruir otros órganos. Muchísimas gracias por responder a nuestro sondeo. Definitivamente los excesos son malos y a veces el exceso de medicamentos puede ocasionar otros daños en otros órganos, tal y como lo decían las personas ahí en el sondeo. Ahora bien, doctor, hablemos un poquito, doctor Sandoval, acerca de lo que dejaba yo en el tintero antes de irnos a la pausa, que era el hecho de que en condiciones normales, sin ninguna patología agregada que nos esté dañando hígado o riñón, de qué forma el adulto mayor va disminuyendo ese porcentaje de efectividad al excretar o al metabolizar medicamentos. Correcto. Los medicamentos, cuando había mencionado en la pausa anterior, tienen dos partes, que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Dentro de este grupo de la farmacocinética va desde la absorción del medicamento, cómo se distribuye para llegar hasta el punto donde va a actuar y la forma en que se elimina ese medicamento que leamos el aclaramiento, que puede ser por los riñones o por el hígado. De forma normal, estas capacidades con los años se van perdiendo. Es algo fisiológico, normal, por el mismo proceso de envejecimiento. Dentro de la absorción, estamos hablando del paciente que toma una tableta, tenemos que la acidez gástrica va disminuyendo. Además, el vaciamiento del estómago es más lento. Eso le conocemos en los gastroenteros como gastroparesia. Esa gastroparesia que nos es generando de forma fisiológica hace que los medicamentos que, por ejemplo, tienen cubierta gástrica, gastroenterica, para que pasen al duodeno donde se van a absorber, sea de forma más lenta y, por tanto, el momento de acción de ese medicamento va a tardar. En eso quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un medicamento que utilizan muchos los gastros, la domperidona, que está en suspensión y la tenemos en tableta. Pero yo prefiero, por ejemplo, utilizarlo para adulto mayor en suspensión. Utilizo menos milígramos y el paciente actúa más rápidamente, porque al ser en suspensión, tiene una absorción más rápida y, por tanto, utilizo una dosis más baja y menos probabilidad de efectos colaterales que usar una tableta, que la tableta la podemos usar en personas más jóvenes. Eso es un ejemplo para que se entienda esto propio del adulto. Además, después de la absorción, tenemos que las biocidas intestinales van disminuyendo con los años. Por tanto, menos absorción de ese medicamento. Luego, este medicamento, una vez que se ha absorbido, se distribuye. El adulto mayor, la masa magra muscular va disminuyendo. El tejido adiposo aumenta y el porcentaje de agua se plantea que ya para los 70 años disminuye de un 10 a un 15 por ciento. Por tanto, aquellos medicamentos que tienen absorción hidrofílica, quiere decir que se disuelven con el agua, tienen menos posibilidad de actuar. Y además, las proteínas en sangre disminuyen, como la albúmina. La albúmina es una de las proteínas más importantes, que participan diversos procesos en el cuerpo. Mantener la presión dentro de los vasitos, la presión del líquido que no se salga, ayuda al transporte de los medicamentos internamente. Si esta fracción de albúmina, por lo mismo estado, muchas veces desnutricionales que están alterados, hace que la partícula del medicamento se encuentre más libre y por tanto se le dificulta la llegada al punto donde van a actuar. Entonces, vemos un menor efecto y mayor probabilidad de efectos adversos. Ahora, luego, la eliminación de ese medicamento, estamos hablando que puede ser en los riñones o a nivel del hígado, el aclaramiento, el proceso metabólico que van a generar. Dentro, fíjense que este es un dato bien interesante, de forma fisiológica, de un 35 a 40 por ciento de la capacidad de los riñones se va perdiendo ya cuando se llega a los 70 años. ¿Qué porcentaje, doctor? Del 35 al 40 por ciento. Y bastante alto. Con respecto a un joven de 20 años. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, al momento de dar la dosis, ¿verdad? Que no van a ser lo mismo que un joven. De forma, y si sobre añadimos que el paciente ya tenga una enfermedad renal crónica, por tanto, y ese es otro, ya es otro. Y tal vez no es una enfermedad renal crónica, pero ¿qué tal una patología que pone en mayor susceptibilidad al riñón de dañarse? Como por ejemplo, la de la hipertensión, ¿no? No, y también tenemos que tener en cuenta también que el adulto mayor en estos países latinoamericanos también envejece con muchas enfermedades inmunológicas. Entonces, estos medicamentos de uso crónico prolongado añadimos otro tipo de medicamentos analgésicos, anticoagulantes, medicamentos para control un poquito más del dolor que no puede ser controlado con los otros medicamentos. Esto está incrementando más el daño hepático, renal, venoso, arterial, muscular, cerebral, pero también nos topamos con un factor, Elisa, muy importante que no podemos dejar de tomar en cuenta, que el familiar empieza a colapsarse y el abuelito se queja una noche, se queja la otra noche, se queja la otra noche y el familiar consulta con otro médico, el otro médico indica otro tipo de analgesia, otro tipo de medicamentos, suspéndelos de nosotros que tal vez han sido controlados, que han controlado al abuelito cinco, seis, siete meses atrás y viene otro analgésico y cuando nos topamos, topamos con un abuelito con tres o cuatro analgésicos tópicos, vía oral, inyectados. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estos abuelitos? Estamos incrementando de una forma convulsionada la polifarmacia y no estamos solucionando el problema tampoco. Entonces, porque está el familiar que se topa con cinco, siete cajas de analgésicos diferentes y él empieza a hacer el doctor, ahorita te voy a dar este por esto, pero mañana te voy a dar este por este y no porque la doctora me dijo que este no te daña el riñón, pero fíjate que mejor te voy a poner ahora la crema y cuando menos sentimos toma el medicamento autoinmune, toma los analgésicos, toma opioides, cremas, inyecciones, parches, o sea, todo para el dolor. Entonces, solo para el dolor, este abuelito tiene cinco o seis medicamentos y tenemos, vamos en cuenta que nuestros adultos mayores después de 85 años tienen ligeros deterioros cognoscitivos que todavía no han sido diagnosticados y toma otros medicamentos anticolinérgicos y toma medicamentos que van en contra de los olvidos, en contra de las alucinaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este abuelito? Mandándolo al hospital al siguiente día. Porque la convulsión del familiar a no poder tolerar lo que le dijimos que en dos o tres días esto iba a mejorar, que tenía que quedarse a dormir con él, porque no podíamos dar dosis más altas, porque el abuelito aparte de eso tiene intérvalos de sueño irregulares, o muy largos, o muy cortos, o se automedica él también pensando los familiares que todavía tienen un poquito de control. Entonces, ¿qué pasa con estos abuelitos? Que no toman agua, no se alimentan adecuadamente, como el doctor estaba diciendo, el factor de desnutrición per se que aparece en muchos adultos mayores que viven en nuestros domicilios. El factor de deshidratación de muchos adultos mayores domiciliares y hospitalarios. Todos estos factores no los tomamos en cuenta. El familiar no le da agua porque el abuelito escupe el agua, se pone agresivo. Entonces, ¿qué estamos dando para hidratar al abuelito? Porque así como dijo el doctor, esta gran molécula de la albúmina, si no está adecuadamente instalada en nuestro cuerpo, en condiciones de cantidad de miligramajes y todo esto, ¿cómo va a transportar de una forma adecuada este medicamento y de qué forma lo vamos a eliminar? Vamos a estar produciendo un cuerpo puramente de depósito que no tiene excreción. Que no tiene excreción. Ahora bien, Mauricio, en tu especialidad en neurología, hablemos de sales, de las más frecuentemente utilizadas en los adultos mayores. Aquí lo que pasa es que el paciente adulto mayor tiene un montón de enfermedades, tiene cardiovasculares, tiene endocrinológicas, quizás las más frecuentes son diabetes, hipertensión. En el caso de neurología, muchos ya tienen deterioros cognitivos, leves, moderados, que necesitan algún tratamiento también. Entonces, se nos vuelven un montón de medicamentos realmente bien frecuentes. Los antihipertensivos quizás son de los más frecuentes y que hay que tener cuidado, porque si bien han salido nuevas normas para la hipertensión arterial, claro, son normas en los Estados Unidos, aún la sociedad de médicos de familia no están muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque buscan tener presiones muy normales, entre comillas, para lo que sería una persona por debajo de 50 años, pero que pueden causar problemas en pacientes mayores. ¿Por qué? Porque pueden provocar hipotensión, lo cual se relaciona a caídas. Lo otro, lo que estaban mencionando, el paciente agitado, ¿verdad? El paciente ya muy anciano, ya con deterioros tipo Alzheimer, se nos agitan, se nos desorientan. Todos los medicamentos que se utilizan para quitar este tipo de agitación están relacionados a mayor porcentaje de caídas también, fracturas, entonces se nos complican las cosas. Entonces hay que tomar en cuenta todo este tipo de otros eventos que pueden aparecer junto con el uso de fármacos. Definitivamente es una cadenita de eventos que pueden volverse desafortunados, ¿verdad? Al estar tomando demasiado medicamento sin control, sin alguien que esté realmente comandando y evaluando así cuidadosamente las interacciones entre estos. Bueno, pero hablando de daño renal, tenemos la siguiente cápsula, el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo, nos habla sobre los efectos adversos que tienen los medicamentos a nivel del riñón. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo. Hoy vamos a hablar de los efectos adversos de los medicamentos en la función renal. Como sabemos, los riñones tienen la función de limpieza de nuestra sangre y nuestro organismo en general. Todo lo que comemos o lo que tomamos y que pasa la sangre es limpiada a través de nuestros riñones. Por lo tanto, un medicamento que es absorbido y pasa la sangre es limpiado a través de los riñones. Estos pueden causar algún efecto adverso sobre el funcionamiento de los mismos. El problema se da cuando se utilizan varios medicamentos en un mismo paciente, es decir, aquellos pacientes que tienen más de alguna enfermedad y que requieren múltiples medicamentos. Siempre existe el temor si sus riñones van a ser expuestos o dañados por estas sustancias. Los medicamentos siempre tienen un efecto adverso. Hasta las vitaminas pueden causar un daño sobre los riñones. Por lo tanto, el cumplimiento de la dosis y los horarios es fundamental para evitar cualquier efecto adverso. Los pacientes diabéticos, hipertensos y principalmente aquellos de la tercera edad en los cuales padecen más de alguna enfermedad, son monitorizados por diversos colegas, los cuales siempre están vigilantes de la función del riñón y ven los efectos que no se vayan a entrelazar entre los medicamentos. No se deben alterar las dosis, los horarios respectivos, ni mucho menos automedicarse cuando se esté bajo el control de varios medicamentos. Es así, podemos desatar un efecto adverso que puede causarnos problemas como cuáles, como elevación de la creatinina, como pérdida de sal, pérdida de calcio que se traduce en calambres, la retención de líquidos, puede producirnos anemia, entre otros. Estos son uno de los efectos que pueden ser vistos tempranamente como tardío. Medicamentos difíciles como los analgésicos y los antibióticos no deben de automedicarse y deben de ser siempre supervisados por algún médico que esté a cargo del paciente. Soy el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo, nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV Muy bien, como todos los lunes, nuestra sección de Peace and Yoga con Leannick Borlaska, en esta ocasión, acá en el set, ella nos va a hablar sobre las posturas de yoga en la tercera edad y contamos con la presencia de dos modelos especiales. Veamos. Hola a todos, el día de ahora vamos a hacer una secuencia muy especial para que ustedes practiquen yoga y se den cuenta de que en realidad es para todos los niveles y todas las edades. Consiguen sus sillas y tienen a la mano y espero que puedan realizar la sección con nosotros. Se van a sentar en el borde de la silla de esta forma y vamos a comenzar bajando la cabeza contra el pecho y haciendo un movimiento circular hacia el lado derecho y arriba. Inhalan para levantar la cabeza y exhalan para bajarla. Se hacen estos movimientos de dos o tres veces más y luego se rotan el otro sentido. La intención es que la columna vertebral comienza a moverse en todas las direcciones anatómicas que son seis para que la columna, la espalda y en general el cuerpo esté en perfecta salud. Y estos movimientos, regresamos al centro, estos movimientos se practican en todas las edades. Continuamos ahora con los brazos, levanto los brazos, abrimos bien los dedos de las manos y luego colocamos el pulgar adentro. Vamos a hacer con los brazos estirados y tensos movimientos circulares con las muñecas. De nuevo procurando hacerlo al ritmo de la propia respiración. Inhalan la mitad de un círculo y exhalan la otra mitad. Ahora cambio al otro sentido. Siempre con los brazos estirados y entre más lento lo haces es mejor. Regresas al centro, bajas tus brazos y vamos con los pies. Como ustedes pueden ver, todos los aquí presentes estamos descalzos y esto es porque es necesario hacer la práctica de yoga descalzo, ya que las terminales nerviosas de todos los órganos internos de nuestro cuerpo están en los pies. Así que vamos a abrir bien los deditos de esta manera. Eso. Y luego a cerrarlos y hacer punta. De nuevo abres como que si estuvieras queriendo presionar y luego vuelves a hacer punta. Este ejercicio lo puedes practicar unas 8 a 10 veces de cada lado y te va a ayudar también a fortalecer los tobillos y a mejorar la coordinación en las piernas. Bajamos. Cambiamos de lado. De nuevo punta y talón. Eso. La intención es que se fortalezcan las microfibras musculares, los tendones y los ligamentos que rodean el tobillo. Bajamos. Eso es. Cruzamos las manos frente a nosotros y volteamos los brazos de esta manera. Palmas hacia adelante. Inhalas y elevas los brazos sobre la cabeza. Importantísimo mantener los codos estirados. Tomas una inhalación profunda y en esta posición vas a flexionar hacia el lado derecho. Flexionamos y miramos hacia la izquierda para que la columna vertebral esté bien doblada. Regresas al centro y cambias de lado. La intención del giro de la nuca es también fortalecer los músculos del cuello y prevenir la tortícolis. Vamos al otro lado. Eso. Cuando uno está demasiado tenso, hacer este ejercicio te ayuda muchísimo. Además que mejora la postura corporal. Bajemos los brazos, volteamos palmas hacia adelante, soltamos y colocamos las manos en las rodillas. Ahora, aquí donde estamos, con los pies juntos, llevas tu mano izquierda a la rodilla derecha y la mano derecha sosteniendo el respaldo de la silla. Giramos todo nuestro tronco con la cabeza mirando hacia atrás. Y la intención acá es recuperar la flexibilidad de tu espalda alta. Suelten los hombros, abran el pecho. Regresamos al centro y cambiamos al otro sentido. Mano derecha a rodilla izquierda. Mano izquierda tomando el respaldo. Mira sobre tu hombro izquierdo hacia atrás y sostiene siempre con la espalda recta, lo más larga posible. Haciendo como un buen movimiento axial en tu columna vertebral. Regresan al centro. Eso es. Suavemente separamos los pies al ancho de la silla o un poco más. Y colocamos las manos sobre nuestros muslos. Exhalan y encorvan espalda, moviéndola hacia atrás y viendo hacia el pecho. Y luego inhalan y arquean espalda y miran hacia arriba. Este movimiento suelta los músculos, flexibiliza la columna, relaja, mejora la postura. Ese encorvamiento que de pronto comenzamos a tener precisamente por más los hábitos posturales. y un par de veces más. Con la siguiente exhalación, encorvamos una última vez. Regresamos al centro. Y como ustedes ven, esta es una secuencia muy sencilla, muy simple para todos los niveles, para todas las edades, pero con grandes beneficios. Ahora, les agradezco a los que están acá, a Silvia de Esquivel y a Roberto Rivas, que me han acompañado. Y quisiera que me hablara Silvia un poco sobre su trayectoria en el yoga y en lo que le ha ayudado a ella en particular. Bueno, yo con todo gusto quiero saludar a todos los televidentes y recomendarles que hagan yoga. El yoga ya está aprobado en todo el mundo. Es increíble la cantidad de miles de personas que lo practican en los parques, ya no nomás en los institutos. Yo tengo 34 años de hacer yoga. Hice 15 años como profesora y como practicante jata yoga. Y tengo 18 años, más o menos, un poco más, de hacer kundalini yoga. Y soy profesora, hace 8 años, de un grupo interesante de kundalini yoga. La yoga es completa. Ayuda a alinear, independientemente del centro y la energía con la respiración, estimula los centros que tenemos glándulas de secreción interna, que al doblar y al presionar, estamos dando un masaje importante a eso, sí. Entonces yo les recomiendo que no dejen de hacer yoga en su casa, o vayan a un instituto o vayan a las clases de Lianic. Claro que sí, Silvia es todo un ejemplo. Ella pues practica desde hace 30 años y es maestra de kundalini yoga. Esto es todo por hoy, entonces. Y yo soy Lianic Borlaska, esto es Pisan Yoga, y gracias a todos por sintonizar Pisan Yoga dentro del programa Salud TV. Namaste. Estás viendo Salud TV. Los alimentos proporcionan la energía y los nutrientes que necesitan para estar sano. Entre las que se incluyen son las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y el agua. Existen estudios que demuestran que una buena dieta en la edad avanzada reduce el riesgo de osteoporosis, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. A medida que envejece, usted tiene que mejorar su nutrición, debido al alto consumo de medicamentos que se incorporan por la edad y algunas patologías que se presentan. Evite las calorías vacías, que son alimentos con muchas calorías pero pocos nutrientes, tales como las papas fritas, las galletas dulces, las gaseosas y el alcohol. Los expertos recomiendan el consumo diario de entre 20 y 35 gramos de fibra para un adulto mayor. Así mejorar el movimiento del tubo digestivo, moderar los cambios de azúcar y del colesterol en la sangre que se produce después de las comidas e incrementar la eliminación de las sustancias cancerígenas producidas por las bacterias en el intestino grueso. Se encuentra principalmente en los granos enteros, algunas frutas y verduras. Bueno, buen provecho, usted que está almorzando, mire que deliciosa se veía todos los alimentos, así que gracias por permitirnos estar ahí acompañándole mientras almuerza. Este día estamos hablando de administración de medicamentos en el adulto mayor, en la semana que va a estar dedicada completamente a la salud de ellos. Qué bonita la sección de Leanic, definitivamente, con estos dos señores que de verdad, 35 años, doña Silvia, de practicar yoga, admirable. Bueno, vamos a ver, me gustaría que habláramos un poquito, termináramos hablando del deterioro normal del hígado, doctor Sandoval, y por lo tanto, de ahí partamos para hablar de las interacciones medicamentosas más frecuentes y qué relación hay con los alimentos, entre ellos, no tomarla, los horarios, en fin. Ahí entre ustedes se ayudan. Tenemos también la parte del metabolismo del hígado. En el hígado hay importantes complejos. Yo voy a mencionar el nombre que es el citocromo P450, uno muy conocido entre la medicina, un nombre raro para la población, pero hay diferentes compuestos que pasan a través de esto, que los médicos deben de conocer cuáles utilizan esto, pero en la población me gustaría enfocarlos, que ahí también se metaboliza lo que es el alcohol. Entonces, quiere decir que ciertos medicamentos que se utilizan este mecanismo no deben ser consumidos conjuntamente con bebidas alcohólicas, porque potenciarían los efectos adversos y reacciones no deseadas. Uno de los medicamentos muy comunes es el acetaminofén o paracetamol, que se utilizan muy frecuentemente para el dolor, el salivio de la fiebre, y que participa a través del metabolismo del hígado, que cuando se consume en ciertas dosis altas, por ejemplo, en el caso del joven mayor de 4 gramos, en el caso del adulto mayor por encima de 2 gramos en 24 horas, pueden generar fallas del hígado de forma aguda. Eso sí es real, incluso los criterios de falla hepática están basados en el consumo de paracetamol, o sea, dentro de la gastroenterología. Pero esos comentarios de que el uso múltiple de medicamentos generan cirrosis hepática, eso es un mito. Verdaderamente son muy pocos los medicamentos que pueden generar al consumo a largo plazo cirrosis hepática. Cabe destacar dentro de las vitaminas, la hipervitaminosis A, o sea, el consumo de vitamina A de forma prolongada, a 5 mil unidades al día, en 7 años puede generar cirrosis hepática, y es una vitamina. O sea, por eso, lo que comenzamos al inicio del programa, que las vitaminas también pueden llegar a tener sus efectos adversos, comparables como muchos esteroides que a largo plazo, pero estos son casos muy aislados. Entonces, tomando en cuenta que si los medicamentos se metabolizan en el hígado, por eso muchas veces el médico va a prescribir que estos medicamentos deben estar alejados en un promedio de 3 a 4 horas la dosis entre estos medicamentos, para que esas interacciones disminuyan. A ver, hablemos un poquito, Mauricio, entre los medicamentos más utilizados en neurología, ¿hay alguno que valga la pena contarle a la población en cuanto a la forma de administración, de no administrarse con alimentos, de no administrarse con otros medicamentos, o incluso el hecho de la forma de almacenamiento? Porque hay medicamentos en gastroenterología, que el doctor no nos dejaría mentir, que si se sacan del empaque en el que vienen, pues ya pueden perder su efecto. ¿Qué pasa en neurología? Sí, quizás con los que tenemos un poquito de problemas son los anticoagulantes que existían antes, la warfarina. La warfarina es un anticoagulante que se utilizó oral, ¿verdad?, durante mucho tiempo, ahora hay algunos que son nuevos, que no se interfieren tanto con el uso de otros fármacos y aún de algunas comidas pueden interferir. Siguen habiendo ciertas indicaciones en las cuales se tiene que seguir utilizando la warfarina, pero hay que tener el cuidado de preguntar siempre a su médico cuando se le introduzca un nuevo fármaco qué se deben hacer con este medicamento. Otros son los anticonvulsivos. La mayoría nos difieren con el uso de otros fármacos. Quizás los que tienen más problemas, justamente los que tienen metabolismo hepático muy activo, como el ácido valproico, el ácido valproico sí puede haber interacciones con otros fármacos o con los mismos anticonvulsivos si toma varios. Entonces, se pueden disparar los niveles aún tomando dosis normales, ¿verdad?, al combinarlo, y aparecer efectos adversos del ácido valproico, aunque uno esté tomando dosis estándar. Demasiado altas. Repitamos la interacción, ¿con cuál sería la que no es adecuada? Por ejemplo, si ustedes están tomando ácido valproico y se le agrega la motrigina, la motrigina tiende a hacer variar los niveles. Puede variar los niveles. Y lo varía en niveles, en caso de alto mayor, incrementa. Pueden aumentar el ácido valproico o disminuir la efectividad de la motrigina al tomarlos juntos. Y lo otro que quizás es lo más importante, que son bien frecuentes, es el uso de varios antihipertensivos. El uso de varios antihipertensivos tienden a producirnos mucha sedación en algunos casos, también hipotensión y caídas. Ya sabemos que puede ser esa una cadenita de eventos desafortunados. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con lo último de programa de hoy. Estás viendo Salud TV Administración de medicamentos en el adulto mayor ha sido el tema que hemos estado tratando y nos ha faltado hablar un poquito de las vías de administración. Y es que a veces nuestros abuelitos se vuelven como niños, cuesta que se tomen los medicamentos y entonces ahí vienen los hijos a los cuidadores y entran a hacer un montón de mañitas, a ver de qué forma hacen que ellos se los tomen, ¿cierto? Que lo meten en un guineo, que lo disuelven, ¿sí? Sí, eso en geriatría es el pan nuestro cada día, ¿verdad? Porque hay familiares que le administran por orden médica a su familiar dos o tres medicamentos y les ponen a las ocho de la noche. Entonces, viene el familiar y el abuelito no se quiere tomar los medicamentos. Los ponen, los deshacen, se los esconden en el arroz, se los esconden en el frijol, en la leche, en la gaseosa, en el té, en el yogur, en la miel. Entonces, todos estos medicamentos, cuando vienen a interaccionar entre ellos mismos, no sabemos realmente cuál fue el causante del ingreso del paciente. Entonces, ahí siempre está la gente preguntando, doctora, ¿y cada cuánto le tengo que dar el medicamento? Porque toma cinco en la noche. Entonces, yo empiezo a las seis, a las seis y media le doy uno, a las siete le doy otro, y así vamos. Cada media hora. Ah, entonces, ya cuando ya va por el tercer medicamento, cada media hora ya el abuelito ya no se lo quiere tomar, porque se quedó dormido, porque ya ella no lo quiere despertar, porque él ya no quiere tomar agua, porque se levanta más de siete veces en la noche, porque él aduce que esa pastilla, en vez de darle sueño, le da insomnio, que el otro le da diarrea. Entonces, empieza él a tratar de confabular en contra de los medicamentos y el familiar a colapsarse. Entonces, viene, agarra cinco pastillas del familiar, se los deshace en yogur y se los da. Entonces, los medicamentos definitivamente no pueden ser administrados con lácteos, no pueden ser administrados con gaseosa, no pueden ser administrados con café, no pueden ser administrados con jugos, que más que todo le hemos echado azúcar. Entonces, no pueden ser administrados de esta manera. Aparte de eso, nuestros adultos mayores generalmente tienden a quedarse dormidos después de las siete de la noche, o los familiares a las siete de la noche ya los quieren tener dormidos. Ahora, Enzi, pero te voy a interrumpir porque quiero que aclares, ¿por qué no? Porque desgraciadamente mi gente es mesia y se los vamos a seguir dando así. Porque los medicamentos, así como pueden incrementar su efecto, pueden minimizar su efecto. Entonces, están comprando medicamentos que no hacen el efecto necesario porque o se incrementó el efecto o se disminuyó el efecto o entre otros medicamentos que se administró media hora o una hora antes hay efecto contradictorio. Entonces, el abuelo no quiere tomarse los medicamentos y el familiar no tiene cómo administrárselos porque ya los compró. Entonces, es necesario que a la consulta médica, por lo menos geriátrica, se presente un familiar que entienda lo que le estamos tratando de decir. Porque a veces el adulto mayor entiende una porción y la otra porción no la entiende. Y lo que va a explicar a la casa es totalmente diferente a lo que nosotros hemos explicado. Ahora también algo que sí quisiera que tomaran en cuenta que cuando el adulto mayor tiene trastornos de conducta, trastornos de personalidad, es mejor que este adulto mayor, que el familiar consulte por horas de la mañana porque si ya consulta después de las 12 del mediodía, 3 de la tarde, este abuelito tiende a agitarse más, tiende a colaborar más, a colaborar menos y a colapsar más rápido la consulta geriátrica. Aparte de esto, las consultas geriátricas por lo menos son más importantes en la mañana que en la noche, pero por cuestiones de tráfico y todo eso, los familiares andan pasando consulta a las 6, 7 de la noche. A esa hora ya los cedaron a los familiares, a los abuelitos. A esa hora el hijo ya está cansado del trabajo. Entonces, o sea, es imposible que una consulta geriátrica domiciliar o una consulta geriátrica en el consultorio privado sea dada a las 6, 7 de la noche. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que no solo son los medicamentos de ese día los que vamos a manejar, sino que es la suma de los medicamentos de meses y meses atrás que el abuelito anda circulando en su plasma. Así es. Mauricio, rápidamente, solo quiero hacerte una pregunta. Tú me dices sí, no, ¿verdad? Ribotril, es decir, que no sepan, ¿no? Con soda. No pasa nada, realmente. El problema es que en los adultos mayores utilizar benzodiazepinas, las benzodiazepinas de por sí producen amnesia y son pacientes que ya tienen problemas cognitivos. Entonces, las benzodiazepinas hay que pensárselos, hay que ver qué pacientes sí, qué pacientes no, pero como axioma general, no debieran de utilizar los pacientes mayores benzodiazepinas. Pero mucho menos con soda. Y por tomárselo con Coca-Cola no pasa nada, tampoco. Pero es más el efecto de mi propio fármaco. Está bien. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos terminó. Habría muchas cosas con las que podríamos continuar hablando, pero no me queda más que agradecerle a los 3, Ana, el sí, doctor Sandoval y Mauricio. Gracias a ustedes. El día de mañana continuamos con nuestro saludo a nuestros adultos mayores. Les hablaremos de sus emociones. Así que no se lo pierdan. Por hoy que tengo un inicio de semana espectacular. Dios los bendiga. Existen diferentes riesgos en la administración de medicamentos en el adulto mayor. Usted puede ayudar a esta población al estar al tanto de sus medicamentos de modo seguro y efectivo mediante la utilización de ciertos consejos. Hago una lista de medicamentos personales. Escriba todos los fármacos que consume el adulto mayor de estantería libre o por receta que incluye la hora, la dosis, la forma. Por ejemplo, píldoras, líquido, tableta, inyección, crema o gotas, razón de uso y fecha de inicio y término de cada uno. Anote cualquier alergia, efecto secundario o sensibilidad que presente al medicamento. Mantenga una copia de la lista para referencia suya. Dele una al adulto mayor para que la lleve consigo en todo momento y otro en el expediente o cuaderno donde guarde su información de salud. De ser posible, haga que le ajusten las instrucciones para todas las medicinas para que las pueda tomar en el mismo horario, de modo que le resulte más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!